Ahora sí, ya para continuar con el programa y antes de la ceremonia especial que tendremos en unos momentos con la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, que todos ustedes saben ha sido y merecido el Gran Premio Chapultepec 2022, quiero primero presentarles a nuestro querido amigo Pedro Vaca y también a él, además de que es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que nos dé un mensaje, yo le diría que lo hacemos en una dualidad de situación. Por un lado, por este tema que lo aflige tanto a él como a todos nosotros, que es lo que estuvimos hablando hasta ahora en materia de libertad de prensa y especialmente la falta de protección o la vulnerabilidad que tienen los periodistas y especialmente las mujeres periodistas en toda América Latina, pero también porque él ha sido hasta hace poco y antes de entrar en su carrera como relator por estos próximos tres años y ojalá se extienda a seis años que es lo que cubre un relator, el máximo de años que puede cubrir un relator. Él también fue el director ejecutivo desde la Fundación de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, así que lo tenemos como una especie de, yo diría, de sándwich entre la vulnerabilidad de los periodistas y entre el gran trabajo que ha hecho esta organización o que viene haciendo esta organización, como bien lo manifestaba también Raisa recién, en materia de libertad de prensa. Después de las palabras de sándwich que vamos a tener con Pedro, vamos a ir directamente a continuar la ceremonia con nuestro presidente Jorge Canahuati, que entregará el premio, el gran premio Chapultepec 2022 a la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, en nombre de su actual director ejecutivo, Jonathan Buck. Así que adelante, Pedro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. En primer lugar, saludarles a todos, a todas. Jorge, Carlos, Ricardo, bueno, todos los colegas de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias también por esa introducción tan emotiva. Para mí hoy es un día muy especial, no solo porque es la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, sino porque en parte de la agenda tiene que ver no solo con los asuntos que me corresponde mirar actualmente, sino con la nostalgia de admirar un equipo de trabajo como el de la Fundación para la Libertad de Prensa, en el cual tuve el privilegio de participar y creo que es un reconocimiento merecido a mis excolegas y muy admirados amigos y amigas en la FLIP. Yo quisiera compartirles en primer lugar que el foro de la Sociedad Interamericana de Prensa es uno de los foros más relevantes para un momento crítico de la libertad de expresión en el continente. Basta ver las resoluciones rigurosas que salen siempre de estos encuentros y mirarlas en perspectiva de los últimos cuatro o cinco años para notar un deterioro generalizado, ya no solo en estados donde recurrentemente hay entornos restrictivos a la libertad de expresión, sino también de una forma espantosa, diría yo, como estados donde considerábamos que teníamos garantías un poco más sólidas, se empiezan a volver frágiles. Y creo que esto resalta la importancia y la relevancia de este espacio, que los asociados a la CIP tengan ceremonialmente esto protege y anima una reflexión que es muy importante para la región. Sé que vienen de hablar de protección a periodistas y este es un continente muy violento para la prensa. Este año 2022 ha sido un inicio absolutamente letal para periodistas, particularmente en Haití y en México, como bien se reflejan en las resoluciones de la CIP. Y creo que es una buena oportunidad también para hablar de las limitaciones a los mecanismos de protección. Son mecanismos de protección en algunos casos sofisticados, con arquitecturas institucionales que varían de país a país, pero que creo que este es un momento en el cual saltan y se vuelven muy importantes las limitaciones, las limitaciones en términos de procesos, las limitaciones en términos de recursos. Cuando vemos particularmente en México casos de periodistas asesinados y asesinadas que intentaron acudir a los mecanismos de protección y estos no fueron efectivos para evitar la letalidad de los asesinatos, creo que estamos ante una doble tragedia. La tragedia de que también se advirtió, se intentó acudir y no se logró dar una protección efectiva. Y en paralelo, y creo que eso es parte de la paradoja de los mecanismos de protección, hay que reconocer que han salvado vidas. Hay una cifra que jamás vamos a poder monitorear, y es cuántas vidas se han salvado con los despliegues institucionales, cuántas vidas salvan los comunicados de la sociedad interamericana de prensa, cuántas vidas... Porque es una cifra que afortunadamente no vemos. Pero estoy seguro que la sumatoria de esfuerzos también ha llevado a que estas cifras, que son ya alarmantes, no sean mayores. Y esto creo que también es una suerte de abrazo de la comunidad, que muchas veces es importante dar esos mensajes de respaldo. Ahora, más allá de las limitaciones de recursos y de las limitaciones operativas, funcionales, de las arquitecturas institucionales, de los mecanismos de protección, hay una medida de protección que es la menos costosa de todas en términos económicos. Y yo diría que es una de las más efectivas, y es el discurso público. El discurso público favorable a la prensa cuesta cero, en términos económicos. Pero en términos políticos parece estar costando mucho. Y cuando notamos este incremento de discursos estigmatizantes, desde el poder público hacia la labor de la prensa, no solo tiene unos efectos cotidianos en la vida de las y los periodistas, sino que puede activar violencias. Y afecta la apreciación social del periodismo. Y si esto se lleva a otro escalón, cuando ya no es solo una estigmatización, sino liderazgos públicos que ya desprecian la prensa, desprecian el pluralismo, desprecian la controversia, inyectan altísimas dosis de propaganda, propaganda que además es muy barata en tiempos de redes sociales y de diseminación de contenidos a través de internet, la vocación de instalar un único relato oficial es un riesgo real de la vida democrática actual. Y si esto se lleva a un siguiente peldaño autoritario, que creo que no hay otra calificación para esto, en el cual ya no solo es un discurso estigmatizante, y no es solo un desprecio a la controversia y a la labor de la prensa, sino que se pretende volcar al Estado y sus instituciones para que se vuelvan verdaderos mecanismos de censura y de presión. Esto incluye poderes judiciales, esto incluye poderes policiales, esto incluye un mecanismo sofisticado. Pues tenemos el escenario, y creo que es uno de los más palpables, además estas fechas también son simbólicas, se cumplen cuatro años, de un día que cambió la historia de Nicaragua y que ha tenido una factura que todavía se sigue registrando ítems en términos de libertad de prensa. Cuando ya la sumatoria de todos estos ingredientes lleva a que es toda la institucionalidad la que está dispuesta a censurar. Cuando tenemos el éxodo de periodistas que estamos teniendo en la región, porque no es solo las agresiones que se viven in situ, sino las dificultades de empezar a hacer periodismo desde el éxodo la decisión difícil de tener que salir del país donde se quiera hacer periodismo por ausencia de garantías. Y esto es, cuando digo país, deberíamos decirlo en plural, son varios los países en los cuales la prensa profesional, la prensa independiente, la prensa que hace contrapeso y que habla de asuntos de interés público, se ve con incentivos para salir con el ánimo de proteger su vida, proteger su patrimonio. Y creo que lo que estamos viendo en Nicaragua amerita una reflexión profunda, no solo por la situación particular de Nicaragua, que ya es dramática y grave, sino porque puede ser un espejo en el cual se empiecen a reflejar otros tantos horizontes. Y creo que esta es una región que tiene que empezar a reducir los entornos autoritarios, sino ampliarlos. Y en ese sentido, la labor de la sociedad interamericana de prensa y de la comunidad de libertad de prensa del continente es indispensable y es más importante que nunca. Yo con estas palabras saludo el espacio, comentarles que la Relatoria Especial para la Libertad de Expresión está informando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de los aspectos que está observando, un deterioro progresivo, un deterioro sostenido y el ánimo de seguir acompañando a la prensa del continente. Muchas gracias Ricardo de nuevo por la invitación. Muchas gracias a ti, Relator. Siempre es muy grato tener tus palabras, pero también trabajar en conjunto por lo tan querido que representa para todos el tema de la libertad de prensa y libertad de expresión. Y felicitarte de nuevo, como ya lo hacemos continuamente en las asambleas, por tu valioso trabajo que sabemos que no es fácil, pero que es muy relevante para toda la prensa del continente. Muchísimas gracias y espero que puedas disfrutar también ahora de lo que viene, que va a ser justamente, quiero presentarles primero antes que hable el presidente de la CIP otorgando el premio de Chapultepec, perdón, a una institución por su defensa y promoción de los derechos de los periodistas y de los ciudadanos por el tema de libertad de expresión y libertad de prensa. Quiero decirles que va a recibir el premio de parte de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, Jonathan Buck Ruiz. Él es el director ejecutivo de la Fundación, periodista con maestría en Relaciones Internacionales y Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. tiene más de 10 años de experiencia en el ejercicio periodístico y en la protección y defensa de los periodistas. Ha liderado numerosas misiones regionales para establecer redes interinstitucionales en temas como la protección a periodistas o las garantías debidas para el periodismo y el debido proceso. Así que muchas gracias Jonathan por estar con nosotros y le cedo la palabra al presidente de la CIP Don Jorge Canaguay. Muchas gracias Jorge. Gracias Ricardo. Buenos días de nuevo. Entregar premios de manera virtual es una novedad creo para nosotros pero lo hacemos con un gran gusto. De verdad que me complace presentar el gran premio Chapultepec del 2022. Se trata del máximo galardón que entrega nuestra institución a periodistas académicos e instituciones públicas y privadas por elevar la bandera de la libertad de prensa y enaltecer las demás libertades individuales y porque lo hace por encima de los riesgos y desafíos que enfrenta a diario la difusión del libre pensamiento en nuestra sociedad. En ese sentido premiamos la labor de aquellas personas e instituciones que iluminan la realidad con la antorcha de la libertad en un intento por borrar la oscuridad de la censura y el autoritarismo. Hoy queremos reconocer el liderazgo y la trayectoria de una institución que ha hecho mérito por esa lucha porque lo hace con integridad y devoción por las libertades de prensa y expresión. Este año no hicimos una intensa búsqueda ni largas deliberaciones sobre este galardón. Como dicen cayó de maduro. Desde un inicio tuvimos claro que el trabajo realizado por la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP de Colombia desde su creación en 1996 debía ser reconocido. Como dijimos en su momento reconocemos que la FLIP ha librado batallas titánicas entre ellas el apoyo que le brindó a la periodista Ginette Bedoya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También reconocemos otras luchas que si bien no tuvieron el mismo impacto mediático que aquel caso sirvieron igualmente para aliviar el sufrimiento de los periodistas y sus familias. También queremos agradecer en este momento a la FLIP por haberse sumado a la CIP como representante en el trabajo contra la impunidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su apoyo significa un liderazgo profesional de importancia para los casos de los periodistas asesinados como Guillermo Cano, Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres a los que investigamos y elevamos ante la Comisión años atrás. La FLIP ha publicado informes sobre el uso de la publicidad oficial como herramienta de censura y el comportamiento de los medios digitales durante el paro nacional del 2021. También construyó una cartografía de la información que permitió comprobar que más del 60% de los municipios de Colombia son desiertos informativos al no contar con medios de información local. una buena parte de esta meritoria labor corresponde al anterior director ejecutivo de la FLIP Pedro Baja Villarreal amigo nuestro bien preciado quien se desempeñó en el cargo entre el 2013 y 2020 y que ahora es el relator especial para libertad de expresión en la Comisión Interamericana. A partir del 2020 justo en medio de la pandemia Jonathan Bock asumió el liderazgo de la FLIP tocándole vivir momentos difíciles en la historia institucional de Colombia y él indudablemente ha estado a la altura de los acontecimientos. Desde entonces la FLIP continuó su liderazgo y labor de valiente vigilancia señalando sin tapujas a los transgresores de la libertad de prensa y expresión sin reparar en quienes le ponían en riesgo. Jonathan con profundo reconocimiento y entusiasmo te entrego en nombre de la CIP este premio tan querido para nuestra institución. Nos orgullese que el nombre de la FLIP está ahora más asociado a nuestra institución y a otras personas de valor para la construcción de la libertad de prensa y de la democracia en el continente. Entre ellos cuento al jurista argentino Gregorio Vandení al filántropo Alberto Ibargüen a la defensora de libertad de expresión Catalina Botero al premio Nobel Mario Vargas Llosa a los periodistas Arthur Schlozenberger y Martin Barron del New York Times y el Washington Post respectivamente y a instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Banco Mundial y la Comisión Interamericana. Jonathan muchas gracias y felicitaciones enhorabuena Jorge Ricardo Jorge a todos y a todas muchísimas gracias por estas palabras muchas gracias por supuesto por el reconocimiento que como le comenté a Ricardo hace unas semanas cuando me dio la buena noticia pues es una noticia que nos llena por supuesto de muchísimo orgullo y alegría es un reconocimiento que entendemos perfectamente es a estos 26 años donde tantas personas tan valientes y tan valerosas han contribuido y han hecho posible que la defensa por la libertad de expresión la defensa por tener un mejor periodismo unas mejores garantías para ejercer el periodismo sea algo que ha unido a diferentes actores en Colombia para promoverlo para nosotros es realmente un honor y un privilegio estar en esta lista de reconocimientos al premio que se hace y estamos realmente muy felices además llega en unos días donde ha tocado zarandearnos más de lo habitual con todo el impacto político que suele suceder durante las elecciones yo quisiera compartir con ustedes unas palabras precisamente para recuperar un poco de la memoria de lo que ha sido la flip y por qué junto a Pedro y junto a otros directores y directoras que han dejado su huella pues creemos que ha sido un trabajo que le ha servido mucho a la democracia colombiana y precisamente es recordar que la flip es en gran medida una respuesta a la guerra cuando surgió en 1996 Colombia era uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y en ese entonces desde la ilegalidad y también desde el Estado y en un entorno de casi absoluta impunidad todos los actores violentos vinculados al conflicto armado interno habían intentado habían entendido perdón que agredir a la prensa era una estrategia efectiva que le permitía dominar a la población usurpar los derechos fundamentales y torpedear la democracia por ese entonces en un momento de muchos cambios en todo el mundo con la caída del muro de Berlín internamente con el proceso 8000 una situación que llevó al límite al gobierno de ese entonces tras la reciente constitución de 1991 el periodismo se encontraba realmente en una emergencia humanitaria y el clamor era que no mataran más periodistas en ese contexto y unos meses antes de que se fundara la flip Gabriel García Márquez y un grupo de periodistas se pusieron la meta de reaccionar a la devastación del oficio convocaron a periodistas de todo el país a un primer seminario que organizaba por ese entonces la recién inaugurada fundación nuevo periodismo iberoamericano hoy la fundación Gabo y quienes acompañados por el comité de protección a periodistas de Nueva York el CPJ y el instituto de prensa y sociedad de Perú IPIS diferentes directores editores reporteros y algunos dueños de medios de comunicación se propusieron diseñar mecanismos de protección y evitar que la violencia y la impunidad eliminaran la libertad de prensa ese fue el encuentro fundacional de la FLIP que marcaría desde entonces sus valores sus principios y su trabajo hemos buscado la defensa de la libertad de expresión promover un clima óptimo para el periodismo y para que las personas puedan ejercer el derecho a estar informadas y formar su criterio de manera independiente la fundación ha podido capacitar asesorar y acompañar a miles de periodistas ha activado mecanismos de protección para comunicaciones en riesgo muchas veces de manera más artesanal otras veces con más recursos pero siempre en pro de fortalecer el derecho a la expresión en ese camino hemos construido una red de corresponsales que sin lugar a dudas es uno de los valores más importantes que tenemos hoy reúne a 32 periodistas en todas las regiones del país que de manera voluntaria durante años continúan aportando en la documentación y en la información sobre violaciones a la libertad de prensa y el acceso a la información esto nos ha permitido ser un agente de denuncia documentación y seguimiento y ser un testigo de primera mano de los hechos y los años de la guerra esta historia y la preocupación originaria por contrarrestar desde la sociedad civil esa furia bélica contra el periodismo explican también en buena medida la pertinencia y la profundidad de las contribuciones que una organización no gubernamental como la FLIP puede hacer a la reconstrucción entre otras cosas de la memoria del país así como el periodismo es un testigo persistente y permanente la FLIP en ese trabajo de reconstrucción de la memoria ha podido aportar también en ese sentido ese esfuerzo de mirar hacia atrás y reconstruir suele revelar también una realidad compuesta por fragmentos múltiples y heterogéneos a veces que se sobreponen o resultan contradictorios y esto ha sido también en buena parte esa realidad que ha vivido el periodismo colombiano porque la guerra en Colombia ha sido también una guerra contra el periodismo de manera directa o indirecta el conflicto ha producido miles de víctimas ha acabado proyectos y ha desintegrado organizaciones ha dejado en muchísimas regiones un oficio con capacidades prácticamente reducidas un gremio amedrentado y universos de opinión en los que impera la censura la autocensura y la desinformación parte de esto fue lo que pudimos registrar y mirar también de primera mano en ese ejercicio de cartografías de la información identificando los desiertos de información que abundan por todo el país y que tienen a más de 10 millones de personas sin tener acceso a información local de un modo u otro en estas décadas de conflicto armado la mayoría de los periodistas del país han salido malheridos la estigmatización la intimidación la amenaza el destierro y la eliminación los ha asumido en el silencio o sometido a la voluntad de quienes han querido imponer sus intereses sobre el derecho a la información y la libertad de expresión el daño y la evidencia es innegable y ha causado que otros derechos pues de la ciudadanía queden realmente deteriorados y esas heridas son heridas que se mantienen hasta hoy y todas tienen que ver con el conflicto seguimos viendo violencia física contra el periodismo para impedir investigar fenómenos que los actores no quieren que se conozca también se mantienen estos huecos negros o lugares donde la sociedad necesita realmente mayor información y los periodistas tienen poca capacidad de resistir ahí se forman unas tierras de nadie donde se producen fenómenos de captura los fenómenos de captura más visibles del conflicto y lamentablemente la guerra y el conflicto polarizaron al país en términos ideológicos el otro es un enemigo a derrotar y no hay espacio para el encuentro y la reconciliación y eso ha permeado también a la prensa y la ha llevado a que sea percibida por diferentes actores como también un enemigo la mirada del periodismo como un campo en disputa en el que con frecuencia se juega la verdad y en muchos casos se pierde y ese ha sido un enfoque permanente en las actividades que hemos realizado desde la FLIPA hay una deuda con el periodismo una deuda que persiste y que estamos convencidos desde la fundación y especialmente con este tipo de reconocimientos y con las alianzas que se logran tejer internamente con otras organizaciones como AMI como la fundación GAO como consejo de redacción que siempre hemos podido encontrar un núcleo y unos puntos de unión sobre unos valores conjuntos y comunes que también lo hemos podido extrapolar a otros países de América Latina y que sin duda eso hace que nuestra voz sea más fuerte y que podamos también seguir trabajando para que esa deuda con el periodismo en Colombia y por qué no en otros países de América Latina pues sea resarcida en algún momento y tengamos mejores herramientas para la defensa con estas palabras quería cerrar y nuevamente agradecerles a toda la la sociedad interamericana de prensa y nuevamente por supuesto a Jorge y Ricardo muchas gracias 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 a ti veo que los aplausos silenciados sirven igualmente así que felicidades por todo el trabajo que desarrollan y también como creo que lo ha anunciado el presidente Canahuati en su momento muchas de las cosas que ustedes hacen las emulamos de la CIP y también de otras organizaciones a nivel mundial que han tomado justamente como ejemplo a la fundación a la FLIP sobre todo por los temas que tienen que ver con los sistemas de protección para periodistas en varios países que ya por suerte tenemos siete aunque vimos en el primer panel que no están funcionando adecuadamente pero por lo menos son los instrumentos necesarios y muchos de ellos recuerdo cuando se estuvieron implementando en otros países han sido llamados ustedes y también gente del estado de Colombia y otras organizaciones para hablar de cómo estaban trabajando cómo lo habían implementado así que siempre eso es muy bueno para todos nosotros por otro lado hemos seguido muy de cerca el informe de ustedes del 2019 sobre el tema de desiertos informativos donde se habla del 60% del territorio de Colombia tiene unos problemas graves de falta de acceso a información local de periodismo local algo que también uno puede mirar en espejos en diferentes países como lo hemos notado tanto en Brasil en Argentina en Perú y tantos otros países de América Latina justamente mañana vamos a estar hablando de este tema durante todo el día como decía Jorge desde el principio el tema de sostenibilidad de los medios y la necesidad imperiosa que existe dentro de una democracia o no países democráticos que se entienda como decía Pedro muy bien recién el valor que los gobiernos que es muy barato pero parece que es muy caro para todos que los gobiernos reconozcan el valor del periodismo independiente para poder seguir construyendo la democracia así que sin más muchísimas gracias felicidades de nuevo y creo que es uno de los premios más importantes que la CIP ha otorgado como premio de Chapultepec más allá de la lista de gente e instituciones tan importantes en el mundo que han recibido este premio así que